Tenía un rato Que ya no sentía nada Había olvidado Cómo era esto De querer Vi al amor pasar a diario Mi ventana Como un recuerdo Que jamás iba a volver Hablamos Hasta las dos de la mañana Si riegas algo Sabes que va a florecer No sé qué tienes Que otra vez me siento en casa No me di cuenta Desde cuándo ni por qué El tiempo contigo Pasa lentamente Sé que fue el destino Quien te puso enfrente Porque tú me haces bien Solo tú me haces bien Tal vez Tal vez ya tenemos contados los días ¿Y qué? ¿Por qué no dejamos que el tiempo decida? Mañana nadie tiene idea De qué va a pasar Y por lo pronto imaginemos Que nos va a durar Déjate contigo Pasa lentamente Sé que fue el destino Quien te puso enfrente Porque tú me haces bien Solo tú me haces bien ¿Para dónde vamos? Eso no lo sé No tenemos rumbo Pero despega Porque tú me haces bien Solo tú me haces bien ¡Suscríbete al canal!